Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Shins Grand Cross Bienvenidos a un capítulo más de la serie de creando nuestra propia colaboración con Naruto Shippuden En este caso aún nos mantenemos en Naruto chiquito Y nos situamos en la parte de la historia en la que Naruto junto con Jiraiya Iban a buscar a Tsunade para convencerla de que se convirtiese en la quinta Hokage Mientras tanto, pues bueno, Orochimaru tenía otros planes Y al final se acaban pechando los tres Sanin legendarios Ha sido el momento de la historia, insisto, en el que hemos planteado estas cartas Están basadas en esa pelea entre los tres Sanin legendarios Hemos sacado las habilidades que tenían en ese momento A lo mejor se nos ha escapado alguna, pero juraría que todas estas se las utilizan en esa batalla Así que gente, lo primero, antes de empezar, si os gusta este tipo de vídeo, por favor, compártelo Dale like, comparte el vídeo con tus amigos, suscríbete al canal Porque haremos más vídeos de este estilo Y recordadlo, es una collab fan-made Simplemente estamos creando nuestras propias cartas Estamos introduciendo nuevos personajes de nuestra serie favorita O de, por lo menos, mi serie favorita Que sería Naruto En mi juego favorito a día de hoy Que sería Grand Cross Así que, de nuevo, si os gusta el contenido, por favor, apoyadlo Y quién sabe, quizá Grand Cross acabe implementando estas cartas algún día Lo veo muy, pero muy complicado Pero bueno, soñar es totalmente gratis Y más allá de eso, pues bueno, no deja de ser algo que podrían utilizar Algunos game developers, por favor, si me cogéis las ideas Por lo menos, nombradme Para crear cartas en un futuro En algún juego Que tengan mecánicas relativamente similares Así que nada más Vamos al lío Vamos allá Vamos a empezar con Suna de Senju Primero Recordad que todas las cartas están a nivel 3 Excepto la ultimate, que está a nivel 1 Sé que es un poco lioso Pero bueno, sin más Ultimate a nivel 1 Cartas a nivel 3 Y también recordad que las razas las hemos modificado Y hemos puesto afiliaciones ¿Por qué? Porque todos son humanos Excepto Kaguya Que es un conejo raro del espacio Todos son humanos Entonces Pusimos las afiliaciones Al fin y al cabo Todo el mundo sería en la raza de los humanos Pero si Introdujesen Estas cartas En Grand Cross Pues bueno Agradecería Insisto, no va a ocurrir Pero bueno Agradecería que en cuyo caso Les añadiesen otra pasiva extra Que fuesen las afiliaciones Para que bueno Cada uno tuviese su aldea en particular Y así poder hacer pasivas relacionadas con esta aldea En fin Carta Vitality Carta del elemento verde Va a ser fuerte contra Jiraiya Obviamente Jiraiya no le tose Y va a ser débil contra Orochimaru Recordad que en esta pelea A pesar de que al final se giran las tornas Orochimaru prácticamente le parte la cara Porque Tsunade no es capaz de pelear Jiraiya será del elemento speed Va a ser fuerte contra Orochimaru Y débil contra Tsunade Y obviamente pues Orochimaru Pues las dos interacciones que nos quedarían Elemento Vitality Pasiva Byakugo no Jutsu Cuando cualquiera de los aliados Está bajo los efectos de rejuvenecimiento Aumenta las estadísticas de vida de Tsunade En un 30% Y las del resto de aliados En un 15% Esto está muy pero que muy bien Porque a pesar de que hay enemigos Que son capaces de deshabilitar las ventajas O de eliminar las ventajas He pensado que el hecho de que esté activo En cualquiera de los aliados Haga que se aumenten estas estadísticas En todos ellos Insisto En Tsunade De una forma más grande Y en el resto de aliados En una forma un poco más limitada Pero bueno Una habilidad que se va a activar Únicamente con su ultimate Con lo cual es una de las pequeñas pegas Que le pondría a este personaje Solo podemos activarla con su ultimate A pesar de que bueno También podríamos combar con algunos personajes De los que tenemos a día de hoy en Grand Cross Sin ir más lejos Podríamos ponernos con el Hendrickson verde Que pone rejuvenecimiento Y básicamente tendríamos la pasiva De esta Tsunade Activa absolutamente todo el rato Recordad que las estadísticas de vida Serían tanto vida Como regeneración Como rejuvene... No, rejuvenecimiento Regeneración Recuperación Correcto Recuperación Regeneración Y por último robo de vida Muy interesante Por lo menos a mí me lo parece Y sin más nos pasaríamos con la habilidad principal Una habilidad de daño Llamada Taconazo ¿Qué queréis que le ponga? Le podría haber puesto la habilidad Que... Bueno, el golpe que hace así O simplemente un puñetazo Pero al final le pusimos el Taconazo Es una habilidad también Característica de Tsunade Que lo que hace es infligir Un daño equivalente al 375% Del ataque Sobre todo a los enemigos Tsunade muy bruta Tsunade pegaría ahí en el centro En el centro de los tres Y golpearía a todos Así que no me digáis No, pero... Pero... Debería pegar un y target Sí, podría pegar un y target Pero quería que fuese más fuerte Así que le hemos puesto multitanget Y más teniendo en cuenta Que vamos a aumentar su robo de vida En un 30% Con la pasiva Pues bueno, se va a poder curar bastante Y yo creo que está bastante decente Por otro lado Obviamente La primera unidad Que va a ser capaz de curar ¿Juraría? ¿Que a Sakura no le pusimos habilidad de curación? ¿Juraría que no? Pero aquí tenemos una cura Que cura la vida De todos los aliados Equivalente al 300% del ataque Y rellena un orbe De movimiento definitivo Recordad Las cartas son doradas En plata no rellenaría Orbe definitivo Creo que es una carta Demasiado potente O sea, darle por la Bueno En plata sí Yo creo que sí Yo creo que en plata Sí que rellenaría Un orbe de movimiento definitivo Incluso me podría plantear Que en oro Hubiesen sido dos Dejadme en los comentarios Que es lo que pensáis Si os hubiese gustado Que fuesen dos O si no estaría demasiado roto Pero es que juraría Que de hecho Hay una carta Que hace esto ya Que sería la Elizabeth Tabernera No sé Vamos a revisarlo Porque para eso Estamos aquí, ¿no? Para eso tenemos el juego al lado Y Elizabeth Tabernera Sería una carta Que es capaz De dar dos orbes Es una locura, ¿eh? De hecho Debería dar orbes Si mantuviésemos La misma habilidad, ¿eh? Debería dar dos orbes Pues bueno, gente Los lo tengo en consideración Dejadme en los comentarios Si os parecería justo Que fuese dos orbes Pero bueno Teniendo en cuenta Que ya tenemos una carta Del estilo aquí Yo creo que está Más que justificado Podríamos haberle puesto Perfectamente Que rellene dos orbes De movimiento definitivo Y finalmente La ultimate Cura la vida de los aliados Equivalente al 420% Del ataque Y aplica Rejuvenecimiento Durante tres turnos Estuve sufriendo bastante En dónde poner estas habilidades En si poner esto En la ulti O esto en la habilidad Y así Y viceversa, vaya ¿Qué es lo que pasa? Que tenía muy claro Que Katsuyu quería Que fuese la ultimate Y a Katsuyu le pega Muchísimo más El efecto de rejuvenecimiento Que a cualquier otra habilidad De curación que tenga Tsunade Entonces al final Acabé poniendo a Katsuyu Como habilidad de ultimate Con el rejuvenecimiento Y eso hace que sea Un poquito más limitado El efecto de su pasiva Pero insisto Recordad que hay más unidades Que podríamos llevar Con esta Tsunade Entre ellas Pues una carta Que creásemos más A futuro Que tuviese rejuvenecimiento De la propia collab de Naruto O alguna carta Que ya esté dentro de Gran Cross Como el Hendrickson verde Hasta aquí Tsunade La verdad Muy contento Con lo que es capaz de hacer De nuevo Yo creo que sería Buffar esta pequeña carta de aquí Nos pasaríamos Con la siguiente carta Jiraya Elemento Speed Afiliación obviamente también Con Konoha Pasiva Hero Senin Si Jiraya Está en el campo de batalla Con un héroe femenino Aumenta un 30% Sus estadísticas básicas Durante dos turnos He pensado realmente En ponerlo incluso con tres Pero bueno Como Tengo la sensación De que a veces me paso A la hora de crear La potencia de las cartas Creo que a veces me paso Porque bueno No soy ningún experto Y no soy capaz De ver si me estoy pasando A la hora de poner Buffos O a la hora de Hacer una carta demasiado potente Hemos puesto que sea solo dos Para no abusar Se aplica Al entrar en batalla Es decir Cuando entres en batalla Si por ejemplo Tienes a Suna de al lado Pues se buffaría Durante esos dos turnos Y ya está ¿Cuál es la pega? Que te pueden quitar esos buffos ¿Cuál es la pega? Que son solo dos turnos O sea realmente La pasiva de este personaje Dura muy poquito O incluso puede llegar A durar absolutamente nada Si los enemigos Son capaces de quitarte Las ventajas Podríamos haber puesto Que le quitase también O que le hiciese inmune A las desventajas Pero no tendría Tampoco muchísimo sentido De hecho La pasiva Erosenin Pues bueno Se pone un poco Tontorrón Cuando hay mujeres al lado Pero eso no lo hace Más fuerte De hecho Le suele perjudicar Pero bueno Una pasiva Relativamente sosilla Pero que de nuevo Al ser dolor friendly A mí me hace Muy pero que muy feliz Primera habilidad Pantano del inframundo De nivel 3 Recordad Cancela las posturas E inflige un daño equivalente Al 200 Al 275% De ese ataque Sobre un enemigo Y lo aturde Durante un turno Una habilidad Que es capaz de aturdir En rango 3 Ya sabéis que hay poquitas Dentro del juego De hecho Una de ellas sería Por ejemplo ¿Dónde está nuestro amigo Arturito? Creo que es este Aquí está Le hemos puesto Muy poquito daño Realmente Y si no recuerdo mal También Era la Samira ¿Samira se llamaba? No, Samira ¿Qué estoy diciendo? ¿Samira? ¿Quién es Samira? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi niña? Aquí Camila ¿Por qué he dicho Samira? No sé de dónde viene ese nombre Pero bueno Sin más Esta carta también es capaz De stunear En su habilidad más En su habilidad en oro Y en este caso sería un 250 No sé por qué hay tanta diferencia Imagino que será por dos escalados del personaje Pero aquí le puse yo un 275 Porque vi que uno tenía un 500 Y el otro un 250 Y digo pues mira Ni para ti ni para mí Un poquito más Del mínimo Que tiene un personaje de este estilo Y ya estaría Me hubiese molado Que fuese en área Porque esta habilidad Como sabréis La utiliza contra Amanda Y No sé Ocupa Mucho, mucho espacio Yo creo que hubiese tenido sentido Que fuese en área Pero un stune en área Creo que no hay Ninguna carta del juego Es capaz de hacer stune en área Y es una locura Y más Si es una carta de 3 Si fuese la ultimate Tira que te va Y aún así lo vería una locura Pero Nada Ni de coña Ni de puñecer a coña Le llegaría a poner El No stune en área Es que no es viable No es viable Carta obviamente De calavera Pero calavera rojita Porque también haría daño Nos pasamos con la siguiente habilidad Rasengan De nivel 3 Inflijo un daño amplificado Equivalente al 450% del ataque Sobre un enemigo Esto lo convierte en una carta Bastante decente De early game Debido a su pasiva Porque ya sabéis que Bueno, al entrar en batalla Tendría los buffos por defecto Pero También teniendo en cuenta Que los he pensado Para jugarlos juntos Por así decir Tanto a Sunabe como a Jiraya Pues El hecho del rejuvenecimiento Y los buffos que pudiesen aplicar El resto de cartas Que pudiese llevar dentro del equipo Pues hacen que también Fues una carta bastante decente Con Con el daño amplificado Recordad que es un 30% Más de daño Por cada buffo Que tenga puesto el personaje Disculpadme si por lo que sea No explico Como hacía en algunas ocasiones Por ejemplo aquí Cargar Ignora la defensa Aquí podría haber puesto Amplificado Más 30% de daño Por cada Por cada buffo Sobre el aliado Son cosas que En las que se me pasan Gente No deja de ser algo amateur Y la verdad es que Que bueno Se me pueden escapar Algunos detallitos Por último Kuchiyose Gamabunta Inflige un daño de carga Equivalente al 450% De ataque Sobre todos Los enemigos Recordad Cargar Ignora la defensa Una carta bastante potente Insisto La he pensado para hacer combo Con su nada En cierto modo Y nos pasaríamos con Orochimaru Que es el único Que a pesar De estar Ambientado En esa batalla También tiene Una ultimate Anterior Una ultimate Que sería capaz De hacer únicamente El solo Y la invocación Sería únicamente Con Kabuto Como link Porque obviamente En esta pelea Orochimaru Que no sé Que es exactamente Este señor Pasiva Cambio de cuerpo Esto es una locura De hecho He llegado a pensar Que esto es muy malo Imaginaos esto Contra un Kingalitas Cuando Orochimaru recibe Un efecto de estado alterado Muda la piel E elimina las desventajas Y se hace inmune a ellas Durante dos turnos Este efecto Consume un 10% De su vida máxima Cada vez que se activa Vale Se me había olvidado Totalmente El hecho de Que se hace inmune a ellas Pero bueno Igualmente Perder un 10% De su vida Es una auténtica locura Podríamos curarnos Con robo de vida O con lo que sea O con Insisto Si llevásemos A algún healer En el equipo Podría ser su nave Pero me mola un montón Me mola un montón La mecánica Ya sabéis De nuevo Lore Frendi Cambio de cuerpo Para que Orochimaru Sea capaz de escapar De los peligros Y la verdad Que me parece Bastante bien El hecho de que Sea inmune a las desventajas Durante dos turnos A lo mejor Es quizá un poquito fuerte Pero también tiene su parte negativa Y es que por la cara Pierde un 10% de vida Habíamos pensado En subirle quizá Ese porcentaje de vida perdida Pero yo creo que es Más que suficiente De hecho Pienso en este personaje Como un personaje En cuanto a estadísticas Algo débil De hecho ¿Vale? Pero bueno Sello maldito A nivel 3 Infijo un daño equivalente Al 425% del ataque Sobre un enemigo Y evita que los medidores De movimiento definitivo Se rellenen durante dos turnos El sello que tiene Nada más y nada menos Que nuestro amigo Doguedo Es básicamente Juraría La misma habilidad Vamos a revisarlo Porque de nuevo Ya que tenemos la opción De hacerlo Pues lo hacemos Creo que es esta No, esta no es Esta de aquí Aquí lo tenemos 450% de daño Le he bajado un poquito El daño Para no copiarme en exceso Ya sabéis que las cartas De Gran Cross Suelen literalmente copiarlo O sea, suelen ser Calcadas Si el efecto Este hace esto Pues si queremos Ponérselos a otro personaje Se lo pongo igual No soy partidario De este tipo de cosas Pero bueno Es lo que hay para Para hacer un contenido Quizá algo más Rápido y sencillo Pero bueno A mí me gustaría Que fuesen un poquito Más personalizables Las cartas Es el mismo efecto Que Doguedo Y ya estaría Me renta mucho O me cunde mucho Sello maldito Capaz de sellar La capacidad De general ultimate En este caso De general chakra Yo creo que está Bastante bien Espada Kusanagi De level 3 Inflige un daño equivalente A un 375% Al ataque sobre un enemigo Y provoca envenenamiento Durante 3 turnos Recordad Envenenamiento Daño adicional equivalente Al 60% del daño Infligido Al final de cada turno Y finalmente Las ultimates Recordad Como os había mencionado Ultimate De solo Ultimate El solo O sea Únicamente con Orochimaru O con un link Que no fuese Kabuto Y tendríamos un ultimate Dual con Kabuto Edo Tensei Ultimate Normal Inflige un daño equivalente Al 675% Del daño de ataque Sobre un enemigo Y consume 3 orbes Del movimiento Definitivo Sin más Esto se vería potenciado Cuando tuviésemos A Kabuto debajo Que haría exactamente Lo mismo Haciendo algo más de daño Y en lugar de quitar 3 orbes De movimiento definitivo Quitaríamos 5 Algo muy parecido A lo que hace Goduster Pero unitarget Y con algo más De daño Me mola un montón Porque es Es Orochimaru Capaz de Bueno Utilizar técnicas de sellado Como podría ser El sello maldito Muy de venenitos Muy de evitar Que el rival haga ciertas cosas A mi me parece Super super bien pensado En cuanto a lore Así que Nada más gente Espero que os haya gustado Este capítulo De la collab Con Naruto De nuevo Agradecería muchísimo El apoyo En este tipo de vídeos Me encanta Hablar sobre Naruto Ya sabéis que por desgracia No tenemos ningún juego de Naruto Que sea medianamente decente A día de hoy Espero que en algún momento Acabe llegando Pero mientras tanto Pues bueno Nuestro sueño húmedo De tener a nuestros personajes favoritos En nuestro juego favorito A pesar de que mucha gente piense Que por algún motivo Hateo GranCross Nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Nos vemos en el próximo Like si te ha gustado Compártelo con tus amigos Y ya está Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.